El proyecto Banco de Alimentos consiste en recolectar fondos económicos para transformarlos en víveres mediante la venta de almanaques y poder llevar el apoyo a los integrantes de tres albergues en Cajamarca. Para ello, la municipalidad se suma a la convocatoria y junto a la diócesis de Cajamarca, Cáritas impulsa la compra de este ilustrativo almanaque 2021. El padre Merano Silva Torres agradeció el apoyo brindado al personal de la comuna Cajamarca tras adquirir este producto informativo y también por la promoción en la difusión, catalogando de importante la ayuda humanitaria recibida por la entidad de DIL en diferentes ocasiones en que se ha solicitado su participación. Explicó que los calendarios pueden adquirirlos en el Girón Apunimac 838 o al teléfono 932-922830, que gustosamente lo podrán llevar a sus domicilios u oficinas. Finalmente exhortó a las entidades públicas y privadas a sumarse a esta cruzada de apoyo humanitario en favor de personas que menos tienen. Muchas gracias a la municipalidad también de Cajamarca que nos ha permitido venir a ofertar a algunas personas nuestro calendario Don Bosco 2021. Efectivamente, estamos ofertando este calendario con el fin de recaudar fondos para el proyecto Banco de Alimentos de la Caritas Diosesana de Cajamarca. Y también con esto apoyamos a los albergues que tenemos Madre Teresa de Calcuta en la Encañada, Padre José Cotolengo en Pariamarca y el Domingo Sabio también en la Encañada que se tiene. Posiblemente ya estamos por abrir otro albergue aquí en Cajamarca por los rosales. Y eso nos ayuda y nos anima a servir a nuestra comunidad de Cajamarca. Y por eso es que estamos vendiendo este almanaque, porque los fondos íntegramente, el 100% de la ganancia de los almanaques es para este proyecto del Banco de Alimentos. Es un aliado estratégico como instituciones que también velamos por el desarrollo de las comunidades. Nuestras autoridades y las organizaciones que estamos apoyando debemos siempre estar unidos. Y si con logística de la municipalidad, con la logística de Caritas, podemos hacer un Cajamarca mucho mejor. Y es mejor estar unidos que vivir pues siempre haciendo cada quien por su lado las cosas. A todos los cajamarquinos, a todas las instituciones que deseen colaborar con nosotros, colaborar con Caritas, Cajamarca y el Banco de Alimentos, estamos ofertando estos almanaques. Que no es beneficio solo de uno, sino de muchísima gente. Nosotros atendemos a su buen corazón, a su generosa voluntad y pues pueden adquirirlo en nuestras oficinas de Caritas, Cajamarca, en el Girón Apurímac 838. Y poder comunicarse también con nuestros teléfonos, el 932-922-830. Que nosotros gustosos también podremos llevarlos a sus oficinas, a sus instituciones o a su casa.